Información en vivo desde el grupo aéreo número 8 en el Callao, porque en estos momentos viene ya llegando el avión que trae al suboficial de tercera de la policía, Ronald Villasante Toque, quien fue uno de los policías que resultó herido en las inmediaciones del Colegio San Martín en la urbanización de Tambopata, quien fue atacado por una turba de personas y que terminó de quemar su unidad, su vehículo, y que también terminó con la vida del suboficial de segunda de la policía, José Luis Sonco Quispe, de 29 años. Quien ha sido encontrado calcinado al lado de su vehículo de patrulla. La última información, Mariana, que tenemos es que el suboficial Villasante había sido trasladado a una clínica americana de Juliaca, donde se le diagnosticó policontusiones y heridas múltiples en la cabeza, por lo que permanecía en observación médica. Sin embargo, por fuentes policiales sabemos que va a ser trasladado al Hospital de la Policía Nacional en Jesús María. En estos momentos, él está siendo atendido, descendiendo también del avión. Y está también ahí presente el general Raúl Alfaro, el jefe de la Policía Nacional, quien junto con el personal también médico, van a proceder al traslado del suboficial de tercera, Ronald Villasante Toque. Ahora también precisar nada más que hasta el momento son 13 efectivos policiales heridos que han sido trasladados de Juliaca a Lima desde los enfrentamientos ocurridos en diciembre. De ese total, dos permanecían en UCI, sin embargo, ya se han ido recuperando con el pasar de los días. Y nosotros vamos a continuar aquí para saber si también el general Raúl Alfaro nos va a dar algunas precisiones de la actuación, también en cómo se encuentra este agente de la policía que fue atacado por una turba de personas en Juliaca. Esta es la información, Mariana, que tenemos a esta hora de la tarde. Informó ya Calín Mesa para Exitosa en Lima por los 95.5 de la FM, Exitosa la Voz que integra al Perú.